El triste suceso ocurrido en Tulum demostró la falta de profesionalización policíaca en Quintana Roo. No basta con capacitarlos. El triste suceso que le dio la vuelta al mundo pudo conocerse solo por el video que trascendió. Pero ¿cuántos más hay en el que no existen evidencias? El fracaso del mando único es evidente. Luis Germán Sánchez Méndez, académico e investigador de la carrera de seguridad pública de la Universidad de Quintana Roo, opinó que en la función policial se debe identificar el uso de la fuerza. La autoridad puede usar la fuerza para cumplir su función, pero debe ser proporcional y cumplir condiciones. Básicamente, el profesionalizar las fuerzas policiales tiene que ver con cumplir con su función en todos sus actos de manera profesional. Critica la existencia de un mando único en Quintana Roo, el cual, dijo, parece figura normativa, además de que la estructura se da a partir de un solo mando que atienda todas las necesidades policiales, pese a que la Constitución del Estado apunta a que cada ayuntamiento debe hacerse cargo de la seguridad pública de su demarcación.